qué tal amigos de su canal el salvador en el campo hemos estado leyendo muchas de sus peticiones y créanme que estamos pendientes y si queremos complacerles en eso por ejemplo algunos amigos en los comentarios quieren saber qué tan productivas o qué tanto producen leche las vacas si lo podemos hacer si lo podemos hacer y hacer vídeos de ordeño de hecho tenemos algunos pero igual verdad siempre hay opiniones en algunos que hemos puesto de vacas que están ordeñando algunos dicen no pues es un truquito el dejar de ordeñar un par de días y después se hace una solida la apariencia que bastante pues si yo no me sabía ese truquito si es que es así entonces díganme si realmente un vídeo donde les mostremos vacas siendo ordeñadas les va a satisfacer para saber si realmente son productoras o son de línea lechera como muchas veces decimos verdad y recuerden que en el salvador se mide por botellas en otros lugares en litros así que vamos a tratar ahí de ver si les podemos complacer en ese sentido porque eso es lo que deseamos verdad de que ustedes puedan tener la mejor información sobre todo si ustedes van a comprar estoy viendo aquí sus comentarios y por ejemplo otros preguntan si realmente se pueden comprar pajías de algunos de los toros que se ven si se puede tener la genética pues sí y la verdad que para ello pueden llamarnos por ejemplo pueden llamar al más 503 75 49 04 18 y preguntar por alguna pajía por ejemplo de sansao piden algunos y está bien verdad ahí vamos a tratar de explicarle cuál sería el procedimiento precios y todo lo demás y por supuesto también ahí nos complace leer amigos de por ejemplo de honduras de honduras que nos ven bastante si algunos incluso ya gracias a este medio han podido hacer sus compras y queremos decirles que eso nos llena de mucha satisfacción eso nos alegra la verdad así que queremos ampliar ese conocimiento la verdad estamos intentando ver otras otras ramas también lo que tiene que ver con la salud de los animales algunas vitaminas algunas medicinas hemos sacado de eso pero siempre es bueno ir actualizado así que vamos a estar tratando eso también como les digo para que ustedes puedan tener la mejor información y con respecto a los precios déjenme decirles que en algunos casos entre 2500 3000 algunos algunos animales otros quizás menos la verdad que mostramos bastante si lo mejor sería hablar directamente con los dueños es nuestra sugerencia no hay ningún problema en ese sentido se puede hacer y por eso dejamos tenemos ahí nuestro número 75 más 503 75 49 0 4 18 y si vamos a tratar cuando nos dejen ahí vamos a mencionar los precios dicen que son muy importantes así es que vamos a tratar de hacerlo sigamos en otro vídeo gracias por vernos en este somos su canal el salvador en el campo vamos a vernos en el campo